¡Ah! ¡El Johnny viene! Sube, sube, sube. Aprovecha que el Johnny está en el sótano. Ok, ok. ¿Estás por escaleada de mano? Pero vea y agachadito porque no dañé. Pero de seguro están detrás en el sniper. Ahí la bola está al máximo. ¡Ah! Dale. ¿Qué quieres hacer, si estúpida? Dale, dale, chile, hace. Hace imposible. Vamos. Imposible, salga. ¡No, me muero! ¡Me muero! ¡Me desagré! Tenía dos arriba, loco. No podía. Se le desmayó la Ana. Escapas tú, escapas tú, Taiti. ¿Por qué puerta? ¡Eso, corre! ¡Por ahí! ¡Corre! 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 Bajas directito, bajas directito. Derecha o izquierda, derecha o izquierda. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Por el lado, por el otro. Ya. Ya. Ya, ya sigue, sigue. Al lado, al lado. Atrás. Esa era. Si llega, 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 si llega Gracias.